Hola amigo, hola amiga, constantemente usuarios y alumnos me manifiestan que presentan problemas al momento de instalar los sistemas operativos, específicamente a la hora de botear con la memoria USB o pendrive. Esto se debe a que existen equipos antiguos que utilizan el esquema de partición MBR para BIOS y los más nuevos el esquema GPT para UEFI. Para crear pendrives boteables utilizamos Rufus, el más popular de todos, y para crear pendrives y multiboot, es decir, donde podemos colocar varios sistemas operativos en un solo lugar, utilizamos Easy2Boot. Pero al igual que Rufus también presenta dificultades al momento de querer utilizar una misma unidad para equipos nuevos y antiguos. En este vídeo voy a mostrarte una herramienta de código abierto llamada Ventoy, la cual es excelente y la solución a todos estos problemas, ya que de forma sencilla convierte tu unidad USB en boteable y luego simplemente colocas las imágenes ISO dentro de ella y listo. Funciona para MBR y GPT. Puedes colocar imágenes ISO de Windows, Linux, herramientas de diagnóstico, antivirus y el límite sería la capacidad de tu pendrive. Bien, no vamos a perder más tiempo, vamos a ingresar a nuestro navegador y tecleamos Ventoy.net, hacemos clic en Downloads, vamos a descargar el archivo Windows.zip, nuevamente Windows.zip, aguardamos que finalice la descarga, son apenas 7,26 megas, vamos a extraerlo en el escritorio, ya podemos cerrar aquí, igualmente aquí, aquí lo tenemos. Este archivo simplemente lo podemos ejecutar, no es necesario instalarlo. Hacemos doble clic, previamente había insertado una unidad de pendrive de 128 GB, Kingston Data Traveller USB 3.0, simplemente hacemos clic en Instalar, dice que todo el contenido del pendrive va a ser eliminado, hacemos clic en Sí, una segunda advertencia, nuevamente hacemos clic en Sí, aguardamos que finalice, listo, felicitaciones, Ventoy ha sido exitosamente instalado en su dispositivo. Aceptamos, podemos cerrar el programa. Bien, vamos ahora a abrir aquí el pendrive y observamos que le colocó la etiqueta Ventoy, es un pendrive que podemos ver que está totalmente vacío. Ahora simplemente vamos a Imágenes ISO, y aquí voy a copiar todas las imágenes que tengo aquí en este directorio, tengo el Hyren Boot CD, el Linux FX, que es un híbrido de Windows 10 con Linux, también tenemos el Ubuntu, la versión 20.04, Windows 10, 32 bits y Windows 10 64 bits, copiar y las voy a pegar en el pendrive o unidad Ventoy, pegar. Como esta unidad es USB 3.0, va a copiar a una velocidad relativamente rápida, sin embargo, voy a pausar el vídeo y una vez finalizado, te voy a mostrar los resultados. Bien, ya finalizó, podemos ver el contenido del pendrive, que es todo esto, y eso sería todo. Ahora vamos a bootear con el pendrive, para esto voy a apagar el computador, a reiniciarlo y grabaré el booteo con la cámara de mi celular. Presionamos la tecla F12, y aquí tenemos dos opciones, la opción de booteo UEFI y la MBR, la normal. Vamos a elegir la UEFI. Hago clic en esta opción, y fíjense cómo rápidamente aparece el menú de Ventoy. Podemos desplazarnos con la tecla dirección del teclado, flecha arriba o flecha abajo. Lo que hace rato le mencioné, el Linux FX, que es un híbrido de Windows 10 con Linux. Y aquí observamos un Linux, pero con la misma interfaz de Windows 10, exactamente igual. Bien, podemos ver aquí, por ejemplo, la parte de aplicaciones de Windows, tenemos el Office, tenemos el Paint, tenemos juegos, accesorios, incluso tenemos la tienda también, una tienda que no es precisamente la tienda Microsoft, pero se pueden descargar aplicaciones para esta distribución de Linux. Bien, podemos cerrar. Recuerden que este vídeo no es para la instalación de este sistema operativo, es para mostrarles lo versátil que es Ventoy. Vamos a apagar la máquina. Nuevamente, vamos a reiniciar, y presionamos la tecla F12. Vamos ahora a tratar de bootear de manera normal o MBR. Igual, este pendrive bootea de las dos formas. Bien, vamos a buscar Windows 10 64 bits. Por supuesto, la forma correcta de instalar Windows 10 en este equipo moderno es utilizando UEFI. Bien, pero para que vean que se puede trabajar de ambas formas. En realidad, Ventoy es una herramienta super versátil, muy fácil y nos va a quitar muchos problemas de encima. Para nosotros los técnicos es una herramienta muy útil. Vamos a salir de aquí. Simplemente quería mostrarte cómo preparar un pendrive boteable, multiboot. Esto ha sido todo en este vídeo. Espero que puedas utilizar esta herramienta Ventoy, la cual te va a facilitar mucho al momento de instalar los sistemas operativos. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.